La sequía comenzó a causar estragos y afectaciones en la ganadería en el estado de Chiapas. De acuerdo a las autoridades de Protección Civil del Estado y de la Comisión Nacional del Agua, han manifestado que las regiones frailescas, Soconusco e Ismocosta se mantienen en riesgo extremo de incendios por altas temperaturas y fuertes vientos. En esta zona se han alcanzado incluso temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. La sequía ha afectado de alguna forma al sector, pero hasta el momento no se tiene un balance preciso de las afectaciones. Sin embargo, el alimento para el ganado vacuno comenzó a escasear. Sí existen afectaciones, no tenemos un balance de cuánto sea lo que asciende, pero sí definitivamente nos ha afectado en el tema alimentario al ganado bovino. Sin apoyo de las autoridades para enfrentar esta problemática, se están dedicando a ensilar el forraje verde de bajo costo que les permita a los productores agropecuarios almacenarlos para alimentar a su ganado y evitar la muerte de los animales como ha ocurrido en años pasados. Cabe resaltar que el inventario de cabezas de ganado a nivel nacional es de un total de 32 millones, aunque la mayor proporción está en Chiapas, Veracruz, Jalisco, que en conjunto suman 9 millones. En el norte hay una cantidad importante, ya que en Sonora hay 1.7 millones de cabezas, en Chihuahua 2.5 millones, Tamaulipas 1.1 millones, Coahuila tiene unas 800 mil y Nuevo León 500 mil. En cuanto a la producción lechera actual y sus niveles de exportación, cabe mencionar que de solo 50 mil litros del millón que se elabora diariamente son comprados por las compañías Pradel y Liconsa, mientras que los restantes es adquirido por los propios productores. En ese sentido, destacan cuatro grandes cuencas lecheras. Chiapas cuenta con un total de cuatro cuencas lecheras que producen más de 100 mil litros diarios. Los productores tienen puestas sus esperanzas en el proyecto de desarrollo de la cuenca lechera en el sur sureste en el país. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.